Muy buenas celderos y celderas, aquí Zal, vamos con un nuevo vídeo de Steel Rising Y nada, pues en el capítulo anterior acabamos la cite Y ahora nos tocaría o avanzar, bueno, principal O empezar a hacer las secundarias No lo sé Entonces, pues supongo que podríamos explorar después de hacer las secundarias Bueno, vamos a hacer esta primero, la de orígenes Que me parece más interesante que la otra, creo que va a ser más interesante Vale, y aquí tengo dos dudas O se entra desde la pared de rompible que hay todo recto O desde la que hay en la otra parte de la ciudad Y bueno, y no quiero explorarme esta zona todavía con el gancho y demás Ah, pero si puedo subir por aquí Mira tú que fácil Ala, ya estoy al otro lado Y ahora ver la puerta Y abierto está Vale, me ahorro todo el camino Aunque bueno, de todas formas sí que probaremos el mapa para encontrar las cositas Vale, y esto estaba por... Ahí ¿Por qué está la música así como triste? De hecho es que claro, o sea, tiene sentido La única forma de venir aquí era con el gancho Porque si os fijáis por aquí no puedo venir Bueno, igual de ahí se puede saltar como hacen a veces Pero no me da la sensación Vale, ¿eso es el palacete de Baucas? Ah, no está para allá Estoy grabando, ¿no? Sí What the fuck, qué susto Me disparo desde Cuenca, papu Eh... Hay un ottocho que no me ha visto Vale, o sea que necesitamos también lo de romper las puertas O sea, necesitamos aquí todo, parece ser Quiero cargarme este primero porque creo que es el más me va a molestar Si consiguiera que no pasara lanza sería un puntazo Adiós Vale, ahora el tocho Le puedo enganchar por la espalda para meterle ya una buena hostia Me lo como Uy, pues no, no me lo comí Vale, ha sido fácil La zona es como esta es la primera zona Supongo que los enemigos aquí están más flojetes Bueno, primera no, segunda en realidad Vale, aquí no hay nada Y por aquí tampoco puedo ir a ningún sitio Sí, parece que aquí no puedes hacer nada O sea que realmente es por aquí Y por esta zona se supone que no hemos podido estar O un Fénix Oh, una llave de módulo Muy bien, muy bien, muy bien Un buen desvío Siento que no me dejan comprar más Supongo que ahora ya todas las que me faltan serán Las justas Para subir los espacios a nivel 3 Solo por favor voltar esta mierda Vale, ahí viene Si los enemigos están a distancia Tienen un rango brutal Ostras, esto es más grande de lo que parece Porque puedo por ahí abrir la puerta Épale A ver, amigo ¿Qué? ¿Eso es que me vas a dar? Pues no No, no Vale Vale, con la llave que tenemos Podríamos... Ah, pues no Ah, pues pensaba que podría abrir esta puerta Habrá que hacer un rodeito Vale Por aquí Podríamos subir No De hecho, en esta plaza hay algo No parece Pues tiene que ser por aquí Aunque no entiendo por qué me marca la puerta esa Si no la puedo abrir, la verdad Ah, pero espérate Que no puedo hacer nada Pero la llave la tengo O sea O está bogeado y no me deja abrir la llave O no sé O sea, usar la llave Pero la llave tenerla tengo Vale, no puedo Tengo que desbloquear los... O sea, el headquarter Vale, tengo que hacer la principal primero Vale, pues vamos a... Desde entonces Siendo que tengo que hacer la principal primero Y no sé si me hará falta también Para lo del otro señor Creo que vamos a hacer eso primero Y luego ya venimos Siento que estoy dando muchas vueltas Y no vamos Había una persona O sea, bueno, una persona Había un comentario de una persona Un poco molesta con el juego Diciendo Que el juego está muy mal diseñado Porque no te dice exactamente Lo que tienes que hacer A ver Si bien Yo creo que Yo creo que nos acomodamos A las comodidades O sea En los juegos, por ejemplo De Ubisoft Siempre te marcan todo lo que hay O sea, no tienes ni que explorar Porque el propio mapa Te dice lo que tienes que hacer En el Elden Ring, por ejemplo No te chivaba Donde estaban las mazmorras Yo de hecho Seguro que me ha saltado alguna En mi juego De todas formas tengo el platino O sea, que no me hacía falta Hacerlas todas Pero seguramente me ha saltado Alguna mazmorra Por no haberla encontrado O no he encontrado Todos los equipamientos y demás Porque el juego no me los marca No es como, por ejemplo El Valhalla Que te marca todo El Assassin's Creed Valhalla Vaya Pero no por ello El juego está mal hecho Simplemente Invita más a la exploración Que te podrían decir Por ejemplo En este caso No vayas igualmente Hasta hacer esto Sí O te podría servir Un mensaje diciendo Para poder entrar por esta puerta Tienes que avanzar historia Porque aquí piensas Que hay un bug Porque realmente No puedes usar la llave Que tienes contigo Pero eso Nos acostumbramos A las comodidades Y luego Cuando no nos dicen A, B y C Y solo nos dicen A Y tienes que averiguar B y C Ya nos quejamos Yo no me quejo Pero soy el primero Que cuando no encuentro algo En 5 minutos Me empiezo a estresar Y miro una guía Lo reconozco Pero no me quejo Porque quejarse No sirve de nada A ver Las compañías Hacen los juegos Como quieran Aquí sí que es cierto Que estaría muy guay Un mensajito de Tienes que avanzar Historia primero Para hacer esto No lo niego No lo niego Y sí que le voy a poner Un punto negativo En el juego Por no tener esas cositas Como por ejemplo El tema este del cofre Que leí al principio Que si es verdad Que ese cofre Solo tiene una nota Para decirte Que tienes que buscar los ecos Y que solo se abre Si te da la llave el jefe Porque no tienes todos Pues me parece un poco incómodo Porque claro Ahora la gente va a estar Buscando una llave De un cofre Que no tiene Y que nunca va a tener Supuestamente Pues muy mal Muy mal hecho Por De parte de De la empresa Pero Ahí estuve yo Ahí es que bello Yo entiendo Monseu El guarda Nacional Estuve demasiado tarde Todos estos Merecos Seguro en un ataque ¿Por qué no fui entre ellos? Alas Estoy condamnado Para descargarlos Y para observar Una mayor Calamidad ¿Qué desastre Te sientes Monseu Es una cosa muy Sensitive Estoy esperando En vain Para un mensaje De la mayor Importancia ¿Puedes decirme más sobre eso? Máfora En este punto No tengo No tengo una decisión Puedes hablar Freely No hay miedo Antes de los Alas Me enviaste Una squadra De los Horses En una Muy importante Asignamiento Ellos Estaban Para recoger Cargo En Gran Caillou No Far De Hotel Des ¿Quién ¿Quién tiene el cargo Ahora? El futuro Del reino Depende De Desde Es tan importante Voy a ir Ahí Y Tengo A resolver Este misterio Por el futuro Del reino Vale Creo que Puede ser Que se fuera Hasta el Creo que Ahora ya Podríamos ir Allí Porque Creo que Teníamos Que desbloquear Una secundaria Que se llamaba No sé qué De riders O sea De Conductores En este caso Seguramente Sea los Jinetes Mira Los Jinetes ¿Dónde se habrá metido El escuadrón De jinetes Enviado Grosca y Yu Para encontrarse Y volver Sus pasos Vale Creo que Ahora es cuando Podríamos ya Entrar por allí Porque si Entro aquí Voy a avanzar La principal Vale Mira Como no está muy lejos El carro Y no hay enemigos Voy a probar A ver si Podríamos hacer eso Y ya que estoy Voy a ver si Podríamos hacer La secundaria De aquí Me la quito De encima Lo más que Aquí sí que Nos centramos En unos cuantos Enemigos De entrada Mira ya que estoy Wow Mira si puedes ir Protegados Tornos Más combates Bueno innecesarios O no Porque también Hay que subir Las ánimas Pero mira Estamos llegando Súper fácil Luego a ver Si puedo volver Igual de fácil Uy que me caigo Me meto en conflictos Que no quiero Wow Aegis O sea Aegis ¿Qué haces? Aquí sí que Me va a tocar Pelear Ay no Encima es uno De estos Sí Tengo este Y otro Más adelante De esta raza Odio estos bichos Los odio Mucho Mucho Me estáñando De entrada Que no llegara Hasta mí Voy a matar A la araña Antes de que Empiece a meter Escudos Joder araña No sé cómo va La consolación Del otro Espero que Diga Ay Ahí viene Mierda Pero veis Lo odio mucho E Ojele Se pudiera meter Fogos Yo Puntazo Y es probable Que se lo consiga Meter Hala Wow Vale Diviértase Más bien Qué rango Vale Bastante decente Tengo que gastar Cápsulas alquímicas Pero bueno No pasa nada Asumible Me queda otro Que hay aquí Ahí está El perro Bueno mira Adiós La tal Aquí no va a subir Vale A ver Qué tenemos Por aquí Maletín de médico De qué me sirve Hallado en casa Del doctor Luis Guillén Lemonier Principal médico Del rey Este maletín Contiene ventas Bálsamo Remedios Instrumentos Quirúrgicos Hay suficiente Para proporcionar Primeros asiles A una persona herida Es un hallazgo Precioso Para el primer día De una guerra sin hombre Que ya se ha cobrado En contarles víctimas No había encontrado No había encontrado yo En la primera zona Después de O sea En el estulerís En la plaza Después del parque Del jardín Una casa En la plaza Donde estaban los El que disparaba hielo Y dos de los tochos Que me costaban Tanto de aquellas Había un médico Que me pedía materiales Igual Solo tengo que llevar a él Vale Equipamiento No creo que sea Una armadura Ah pues si Que sea una armadura Caperuza Se cree de rua O de rollo Como es eso Si no una caperuza No creo que tenga armadura Efectivamente Que horrible Por dios Le queda fatal Los informantes Y esbirros del rey Llevan una caperuza parecida Que les permite Moverse a placer Sin miedo A ser identificados Es que me baja todo Y solo me sube aguante En 5 No me gusta Chaqueta secret de rua Esta chaqueta De color azul noche Está inspirada En la vestimenta De los agentes Del servicio de espionaje Secret de rua Que llevaban a cabo Los encargos del rey Protegidos por la oscuridad Incluye un dispositivo Que facilita Desmantos de eje Y preserva su aguante O sea Esto simplemente Me sube el aguante O sea No hace nada más Me baja todo Y me sube el aguante Vaya mierda Un documento encriptado Este documento Manoscrito hallado En el estudio Del doctor Lemonier Está redactado En caracteres desconocidos Es indecifrable Vale pues avanzaremos La secundaria con esto Efectivamente Descifrar las notas Pero no la hemos acabado Ya me parecía a mi Que no iba a acabar tan fácil ¿Quién podría ayudar A Aegis A descifrar las notas Del doctor Lemonier? Un hombre de ciencias Quizás Quizás ¿Por qué no preguntarle A Monsieur Bailey? Bailey está en Bailey está En los headquarters O sea Bueno En el convento este Entonces No podríamos ir A hablar con él Toda Vale Luxemburgo Misiones principales Chicos Mi idea era hacer un vídeo De cosas secundarias Pero no El juego no quiere No sé cuánto nos quedará De juego O sea No sé cuántas zonas Nuevas me quedan por hacer Y teniendo en cuenta Que me han dado Tres secundarias No sé si va a acabar hoy La de Lemonier Mínimo No lo sé Pero Si no la acabo Me quedarán tres Y aún quiero explorar Las zonas En conciencia Pues No sé yo Minemática Casi segura Ah pues Ah pues no A ver La falla ¿Qué me cuentas? Eh bien Aegis Me encanta que la gente Cuando te pide aquí cosas Te ve deprisa En plan de No No he ido Pues a qué esperas Y es en plan de Joder vete tú La que tan valiente eres Esta es la base Entonces Bailey Robespierre Vale Tengo que hablar con Robespierre Para 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 Bailey No está aquí ¿Quién era Bailey? Espera Ahora estoy Ahora estoy Ahora estoy confuso Estoy muy confuso Encontrar a los jinetes Y la sitio del intercambio Intercambio Encontrar a los jinetes O sea Todos allí Pero Pues voy a avanzar principales A ver si me aparece Bailey Porque no sé Ah ¿Estás de vuelta? ¿Me traes Me alegres Tidings? El abate Es seguro Y su Él está en la Société Des Amis Des Noirs Con M. Raymond Y el Bisópe de Nancy Muy bien Muy bien Puedo Providence Permitirlos Nos alcanzar Seguramente Aunque Me despido La guerra Debemos Rallyar a la gente Para la batalla Lo pronto Como posible Una fuente Tells me The arsenal At Les Invalides Is overflowing With weapons But A royal automat Guards it I now have No doubt That you are Capable of Defeating Such a creature But are you Prepared To go back Into the fray Yes I am Very well Try to clear The way So we can Access the Hotel Des Invalides Once you've Done that We'll take Care of the rest A handful Of patriots Are already There Their task Was to Open a passage To the east Through the Faubourg Saint-Germain Very well I will go And find them Vale Hemos acabado La principal Y nos habrán dado Otra supongo This ya me lo dijo ¿Verdad? Yes Madame Igual por eso No podía hacer la principal Porque tengo que ir ahora Por ahí Por eso me decía Eh, no puedes Eh, vale De todas formas Yo creo que quedan Más zonas Es que por ejemplo Ahí arriba Hay como una cosa Muy separada Yo creo que eso Va a ser una zona Y no sé Si me quedan A muchas más Y es que Bueno, igual Simplemente es el mapa De De París No sé Tengo todo aquí O sea Lo que no sé Dónde tengo La otra secundaria De Bailey Es que no me ha salido Aquí el Bailey Tenemos Antoine Lavoisier Robespierre Mirabé Mirabé no es Bailey No Creo que no Pero por si acaso Y yo creo que No me ha saltado A nada Y Bailey Porque no está Aquí O sea Cuando me hace falta El personaje No está ¿Cómo me odia? Me odia No doy hecho Lo que quiero hacer No creo que esté Por fuera Bueno Pues vamos a ir a Voy a avanzar Principales De todas formas Supongo que me daré Mucha cuenta Cuando vayamos A ir al final Del juego Estoy cotillando Por si hubiera Por aquí algo Ya que he visto El gancho Un objeto Una mierda De espíritu Bueno mierda no Que esto te da Animas Pero Me entendéis Podría ser algo Más interesante Algo de correspondencia Nueva No Para tu casa Algo nuevo Para comprar en la boutique Ah pues si mira Garrotes de San Elmo O sea Son como los de hielo Pero con rayos Módulos nuevos Si ¿Cuáles son los nuevos? A ver Rechace nada Equilibrio ya estaba Rechace desgachada Ya estaba Ataques críticos Este va a ser nuevo Los ataques Blocados con el escudo Tienen menos impacto En el aguante de Aegis Guay Aumenta moderadamente El aguante Podría estar bien Pero bueno Tampoco os creáis Daño eléctrico Mejorado No O sea Será granada eléctrica Creo que se han confundido Con el nombre Ficha de carruaje Ah Con esto Te teleportas Al carruaje Sin morir Pero bueno Supongo que se gastan Presente La mente de Aegis Se aletraga Temporalmente Mientras su cuerpo Se vuelva al carruaje Por una toma directa Ah o sea Que vaya sola Corriendo al carruaje Y se puede morir De camino Porque pone que no te dejan moverla Bueno no lo pone exactamente así Pero Lo dan a entender Bueno venga Vamos a ir Allí Para allá Porque no hemos hecho nada En este vídeo Y ahí quiero que Pase algo interesante Estoy muy triste Ahora mismo He intentado Hacer una secundaria Nada He intentado avanzar La otra No sé dónde está el señor Bailey ¿Dónde narices está? O sea Quedó en el Louvre En el Louvre Vale pues sí Tengo que ir por aquí O sea Que me van a abrir Toda la puerta Por la que llevo Queriendo pasar Desde el inicio del juego Parece que sí O sea Desde el inicio del vídeo Porque desde el inicio del juego No sabía que haya habido una puerta Vaya casi me arrongo Si me han abierto La puñe de la puerta Bueno Pues igual no lo puedo La secundaria A ver ven No me jode Pero estoy triste ¿Cómo lo veo? Ah Pensaba que me ha dado Por cierto Y ya me iba a cagar en todo ¿Entonces para qué tengo la llave? O la llave no es para Igual la llave es para la madre Para el palacio en sí Y no saber Eso tendría más sentido Joder La puntería en el Adiós Bueno yo les agradezco Con el alma Que me hayan abierto la puerta Entonces igual Si que puedo hacer la secundaria Ahora Bien Después de siglos Puedo hacer la secundaria Si yo de hecho creo que voy a hacer la secundaria Lo voy a dejar aquí Bloqueado por el otro lado De hecho es que parece muy bien Que me dejan hacer la secundaria No 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 quiero morir No como esto Pero soy buena persona No 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 Yo hubiera hecho fuego a esa fábrica de monstruos Llego Hace 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 Monseu Monseu No No tengo la intención de傷arte Te he venido a poner un endo a las actividades del rey Si te digas la verdad Entonces ¡Vale! ¡Y dejame vivir! Monseu Oh, Norte del cielo Pueda bajar tus armas Por favor Te pregunto Debería a estas malas personas ¿Estas malas personas? Pero las calles son limpias No hay nadie ahí Que todavía está vivo Pero todavía hay gente que resisten Algunos buenos hombres vinieron aquí antes Y me pidieron un drink Ellos decían que se liberara el Hotel de Zambalides Ellos parecen desas Pero se desesperados Pero se desesperados De luchar a la lucha De la última respiración ¿Qué de los automáticos? ¿Tienes observado sus movimientos? Un convoy Lleado por esas máquinas Seguro aquí Cuántos cobrados Lleados con barras Ellos vinieron del norte Más probablemente De las fábricas Creo que algo terrible Se va a ocurrir ¿Qué crees que se va a ocurrir? No lo sé Pero tengo una terrible sensación Dejame a la próxima Lo siento señor Pero por lo menos ha sido majo Al final Aunque le ha costado Venga vamos a activar el Vestal Por tenerlo aquí Guay Y vamos a hacer la secundaria Por fin No sé cómo de larga Voy a hacer esto Palacete de Jim de Backelson Vale tenemos que encorregir Tengo que buscar el jardín Para encontrar dos cosas Supongo que aquí no habrá enemigos Porque estaba la puerta cerrada O sea O rompieron una valla Y no parece Exactamente ¿Qué tengo que buscar en el jardín? ¿Qué, qué, qué? Ah bueno sí Que no me marcan En plan Dónde tengo que ir Sí Pero el jardín es muy amplio Yo no veo nada Se supongo que será un brillito ¿Esto es lo que tengo que coger? No Ah mira aquí Hay algo Una nota dirigida Jim de Backelson Estimado monsieur La semana pasada Acordé ofrecerle mi ayuda Por enésima vez Para encontrar A mademoiselle a Tenais Con dicho fin Tuve que mandar A tres de mis hombres A los jardines de Luxemburgo En su busca Valoro la importancia Del trabajo que realiza Para el reino Pero no puede emplear Mis servicios En su beneficio personal Con impunidad Y en detrimento De importantes labores policiales Es responsabilidad suya Moncier Controlar a su hija Y adoptar las millas necesarias Para impedir que huya Una jovencita De su estatus No debería comportarse Como un animal salvaje Jean de Rulier Teniente coronel De la Guardia de París Que mejor el señor Esto para ser La policía Resultar el jardín Vale, me queda otra cosa Por el jardín Una cosa Y no la he visto Porque supongo Que no me tengo Que tirar por allá Esto cuenta Como jardín Ah, pues sí ¡Ah! Un eco Atenaes Por lo que te he pedido ¡Suscríbete y escríbete! ¿Qué quieres de ti? ¡Suscríbete! ¡Te pedo! ¡El reino está en nuestra puerta! ¡Nos va a llevarnos! ¡Buenos cielos! No te preocupes por mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy, encima uno Uno de los odiosos Venía ahí ¡Suscríbete! ¡Ese lugar de escritura En los jardines de Luxonborg Si pudiera saber ¿Dónde estaba? ¡Puedo encontrar Atenaes! Ah, que ahora me mandan A otro sitio ¡Qué ilusión! Vale tiempo Me han dado Cortaplumas Hallado en el jardín Del hotel de Valkansson Este cortaplumas de plata Pertenece a Mademoiselle de Valkansson Cuando lo cogió Aegis Contempló una visión alarmante Vio a la muchacha Huyendo de las premisas Para escapar De los autómatas Reales Es que la perseguí Ok Abrimos Culot de cuadrilla Zapatos de cuadrilla Fuego y hielo Todo lo aquí A ver Otro de armadura cero Al contrario Al contrario del vestido Con el que va Conjuntado Este culot No tiene nada De frívolo Está equipado Con una rodillera De hierro Lo que lo hace Más adecuado Para luchar Que para bailar Y zapatos Y polenas De cuadrilla Ya los lleve En un majestuoso salón En el más sangriento Campo O sea Ya los lleve En un majestuoso salón En el más sangriento Campo de batalla Estos zapatos Refuerzan el equilibrio De Aegis Suben el equilibrio De resistencia Porque te baja la armadura Lo que digo es que Baja la armadura O sea Es que si me quito Este equipamiento Ahora mismo Pierdo exactamente 80 de armadura Y no es poco 80 de armadura Y lo de fuego y hielo ¿Qué es? Ah Una espada y un puñal Ah Pero va por contraataque ¿En serio me lo estás contando? Cualquier maniobra de esquiva Realizada con fuego y hielo Va seguida por un contraataque alquímico Cargado de fuego y escarcha A ver Mola Pero No mola ¿Por qué? ¿Por qué sonada? Me asusté Por un momento Pensé que lo había vendido o algo Vale Claro Era para conseguir Continuar la secundaria De mi No me tengo que ir A otro sitio ¿Verdad? Orígenes A Cenay Suele pasar tiempo Deambulando Por el Jarni de Luxemburgo ¿Y si se ha ido a esconder allí? Traducción Quizá tiene que irse a Luxemburgo Ahora Para continuar esta mierda De secundaria Bueno Vamos a hacer los orígenes Si me dejan Claro Porque no sé si la vamos a poder acabar Qué pena Que no te puedas teleportar Entre Entre vestales Como que me falta ese detalle 400 metros Pues a moverse Por aquí se puede ir Ah, sí Por favor ¿Me puedes dejar en barrio? La plaza de la Comedín Socorro Me muero Por aquí Y ahora es por aquí arriba Wow Estoy no muy a saco Pero es que Quiero llegar Mierda ¿Y por aquí qué? Ah, vale Por ahí Bueno, por aquí no Por aquí hay un objeto Que voy a coger Ya que estoy Granadas Como las uso tanto Aquí he escuchado Botocho Hola Oh, ya sé dónde estoy Mierda Aquí es donde Casi me muero La otra vez Vale, aquí hay un Vestal Vamos a resetear todo Para que no me ataquen Bien Vale, sigamos Brujo La banda Que tengo que ir para allá Pero Ah, espérate ¿Ahora puedo romper esto? Sí Oh, un Vestal No tengo muy claro Donde estoy ahora mismo O sea, aquí ya he estado Porque he activado un Vestal Pero Palacio de Luxemburg He venido aquí Ah, vale No puedo decir para nada Porque no veo nada Aquí es donde nos peleamos Contra el jefe Y por aquí se puede salir Creo que no Yo creo que no se puede Vaya mierda Casi voy a tener que andar Esquivando enemigos Que era lo que quería evitar Mi maestro A ver, no pierdo mal vida Tampoco Pero Y debería de ir recopilando ánimas Pero a ver Pero es que Quiero explorar Rápido Por aquí Puedo saltar Es que no puedo ir Hasta allá Joder Como tengo que dar un rodeo Me mato Ah, mira Cartarillas Perfecto, perfecto O sea, perfecto Si me llegan al lado Que quiero ir Que creo que sí ¿Qué me ha visto? Una serpiente Por lo menos La de rayos La de rayos La odio Mucha vida Tiene esta serpiente El nuevo Prato Hombre, vino otro amigo Por suerte que vino Después de que me cargará Este no antes Vaya Hay veces que creo que le había pasado el sonido Que se quedó como Como extraño Vale, creo que estamos yendo bien Sí, sí, sí Esto me lleva al jardín Vamos Y aquí delante Hay una bestal De hecho Está cerca de la bestal No, porque me está acercando mucho Y luego sí que lo vamos a dejar No vamos a acabar orígenes aquí Pero es que Porque se me va a hacer muy largo Tampoco sé si lo podré acabar Porque luego me mandan ir a una zona En la que no he estado Y ella me jode Vale, el escondite de Atenasas es aquí A registrar el escondite ¿Qué es esto? Cartas sobre los ciegos De Denis Diderot Hay una nota manuscrita Garabateada en la primera página de este libro Aquí está En el sanado templo de la naturaleza Donde Huyendo de la compañía de los hombres Disfruto de mi amada soledad Y cuando más cerca de mí Te siento ¿Quién podría creer que nunca te he conocido? Pero estás aquí A mi lado Tierna y protectora ¿Volveremos a verlo de nuevo? Monsieur Diderot no lo cree Y solo de pensarlo me dan escalofríos Quiero creer en el cielo Mi querida mamá Y creer que estás ahí esperándome Bueno, a Zenith de Baukansson O sea, le escribí a su madre Aquí tenemos un cofre con Un bloque de bismuto Y una ficha de carruaje Perfecto para volver rápido Ya Bueno, vamos a probar Vamos a ver como va lo de la ficha Y como lo del convento no está muy lejos Vamos a ir hasta allí Lo que no sé si con el convento acabaremos ya Porque es que solo he visto dos Aunque no sé si los tengo que ver Porque en esta secundaria Un fragmento de bastón Este trozo de bastón Aparece en el escondite De Mademoiselle de Baukansson En los jardines de Luxemburgo Y en él Se aprecia la inscripción incompleta Franciscus Antonius Esta pista podría Sin duda Ayudar a identificar a su propietario Parece que el objeto se rompió Durante un violento altercado ¿Con quién se peleó a Zenith? Bueno, vamos a probar Como van estas fichas Del carruaje Quería usarla Vale Sí Ah, pues es al puñetero momento Pues no me importaría Tener varias de esas De todas formas Ah, pero si el convento está aquí De todas formas Como el convento está aquí al lado Pues Tampoco voy a gastar una Para ir de ahí Para el carruaje Vale Apotéticamente aquí dentro Alguien me tiene que decir ¿De quién es el basto? Franciscus Antonius ¿El qué de qué? O sea que me ha servido de nada Más gente, venga Vamos con la Boisier Por ejemplo Mismo ¿Qué puedo hacer para ti, madame? Franciscus Antonius ¿Los nombres de Franciscus Antonius Signan algo para ti? No 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 François-Antoine ¿Pero qué? No 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 Bueno, necesitas mirar un poco más adentro, mademoiselle, a través del Rhine, para empezar, porque este cain pertenece, o pertenece, a una determinada Franz Anton Mesmer. Mesmer, el príncipe de charlatans. ¡Pelí! Espero que Bailey se quede aquí después. ...a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honour to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism. A conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Silver. A tiny flow of energy that my devices were able to measure. Mi querido colegue, ¿muchas de recordar de nuevo que nunca pudimos reproducir tus observaciones? Es obviamente un error momentario de tu equipamiento. Quizás. Quiero ser seguro de eso. ¿Cuándo y cómo desapareció M. Mesmer? La denuncia de sus técnicas fue el comienzo de un largo descanso para M. Mesmer. Él fue abandonado por sus clientes y resumió su investigación en virtual secrecy. Creo que él esperaba perfectar su conocimiento y restaurar su reputación con la Academia. Un esperado que llevó a ser asociado con ese cagliostro. Dios sabe que los experimentos que han llevado a cabo. En cualquier caso, su colaboración no duró mucho tiempo. M. Mesmer dejó el reino de la noche para regresar a su madre. ¿Por qué se quedó tan rápido? Es un misterio. Pero los que se ve el día de la mañana dicen que era como si tenía el diablo en sus pies. Esto es verdad. Él se quedó en tan rápido que abandonó todo lo que vivía. Fuerza, perteneces y equipamiento científico. Y parece que Kaliostro ha inherido este tránsito. ¿Es eso, señor? Bueno, si lo que dices es verdad, ese cagliostro rompido debería haber pasado en las manos del reino. Sí, es probable. Este aventurer, de quien sabe dónde, es un personaje misterioso. Y ha estado muy ocupado recientemente. Yo he podido observar a él desde mi apartamento, haciendo frequentas visitas a la Rue Saint-Honoré, en el lado de la Tuilería. Yo me wonder qué estaba haciendo allí. ¿Qué son las teorías de M. Mesmer? Él es proponente de una teoría llamada de magnétismo animal. Él dice que se puede canalizar un fluido universal de la salud de la humanidad por pasar sus manos sobre pacientes y usando magnéticos. Él también cobbó un montón de dispositivos de maldita, cada stranger que el último. Sin embargo, despite all sus intentos, no sé si nunca ha sido curado ningún tipo. ¿Qué ha sucedido durante M. Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du teatre, ma chère. Pure theatre. Vale, localizar a Cagliostro. Vale, o sea, que no voy a poder avanzar orígenes más. Mejor porque me estoy quedando sin tiempo para el vídeo. ¿Se quedó aquí Bailey? Bien. Maravilloso, estupendo y todo lo que quieras. Pues entonces igual podemos hacer la otra. Pero es que no quiero hablar con él. Voy a cortar un momento el vídeo y voy a volver otra vez. Porque es que sí, no. Déjame ver el momento. Secundarias, orígenes... Dicen que Cagliostro se mueve en torno a la rue Cent Honoré cerca de las tuyerías. Es como buscar un agujo con un pajar y sin certidum de poder forzar la entrada. Vale, o sea, me está diciendo aquí que hago otras cosas más urgentes de momento. Vale, pues vamos a ver, a hacer lo de Bailey. Y lo dejaremos. Por fin vino. O sea, que sabes lo que pone. Pero si está al lado. Buenas noches, señor B. ¿Qué puedo hacer para ti, madame? ¿Qué es el ácido prusico? Es un compoundio volátil extractado de la blanca prusiana, que es un pigmento derivado de la cochineal, un insecto. ¿Qué hace? Oh, es un letal poison. Bueno, es saberlo. Eh, eh, quiero saber más. Ah, mira, informar de los heridos a la reina. Tenemos que hablar con la reina. Reina, 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 reina. O sea, que toca ir al cható, ¿no? ¿Puedo hacerlo ya? Ah, lo hablo, hablo del carruaje, pone ahí. Ah, he debe informar inmediatamente a su majestad la reina. Por suerte, su carruaje cuenta con un medio de comunicación revolucionario inventado por Van Galson. O sea, que en el propio carruaje hablamos con la reina. Vale, supongo que después acabaremos ya esto, ¿no? O sea, esta secundaria. A ver, reina. Su majestad la reina. Madame, os ha dado llegar una transcripción del informe de la autopsia realizada por el doctor Lamonier. Os aclarará las circunstancias de la muerte de vuestro hijo mayor, así como la culpabilidad de vuestro marido. Aegis responde. Y ahora que tengo que esperar, ya está. Aguardar más instrucciones. He ganado 500 ánimas por esto. Tras mandar el mensaje a Eegis ahora aguarda que la reina le dé nuevas instrucciones. Puede continuar con las tareas que ya ha comenzado, aunque pendiente de posibles pistas relativas a las circunstancias de la muerte. Vale, pues si memoria del delfín queda pendiente para resolver, orígenes queda pendiente para resolver hasta que podamos avanzar más en historia. Y por el futuro del reino es, si no me equivoco, es por donde está Aro del Hotel. Así que en el próximo vídeo continuaremos en misiones principales e iremos a continuar con el futuro del reino. Sé que dije que iba a explorar la zona de nuevo, pero es que las secundarias me mandan... Bueno, no, es que ahora mismo ya me da... Estoy un poco perezoso ahora de recorrerme a las zonas. Entonces vamos a dejarlo por más adelante. Ahora vamos a avanzar historia, ya lo haremos. Y cosas, a ver, vamos a leer Códice... Porque tampoco creo que haya mucho nuevo en el Códice, la verdad. Enemigos nuevos no hemos visto. Zonas nuevas... Creo que tampoco. Palacete de Baukansson. La gran revolución mecánica fue el origen de la fama y la fortuna de Eugene de Baukansson. Gracias a las considerables sumas de las que el rey le hizo entrega desde el comienzo de su reinado, pudo construir este lujoso palacete en el que vive con su hija Zenaix y unos cuantos sirvientes. Y esto también es nuevo. Faubourg de Saint Germain. El Faubourg de Saint Germain era un bucólico barrio popular entre la aristocracia a comienzos de siglo. Su urbanización fue en aumento durante la gran revolución mecánica. Ahora sí que creo que no hay nada más. Ah, y no hay nada más porque no me pone nada de personajes. Pero bueno, es cierto es que no hemos encontrado ningún personaje nuevo. Así que... Nada chicos, vamos a dejarlo por aquí. Y recordad que podéis comentar... O sea, si me queréis regalar algún consejo de equipamiento, o el juego tiene varios finales y me queréis ayudar para saber cómo sacarlos, sin hacer spoiler, por favor. Os lo agradezco. Si os gusta Steel Rising, otro juego tipo Souls que hayamos grabado es Sekiro. Lo he grabado en mi canal secundario. Al principio de los vídeos sale una tarjeta y si no buscáis, Izaal. Y es el icono de un... Bueno, un personaje chibi de pelo castaño con un dragón dibujado en una capucha. Creo que es lo máximo que puedo decir. Y nada, espero que os esté gustando mucho Steel Rising. Y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!